Hola mis amores, ¿cómo están? Yo aquí feliz de estar con ustedes, entrar a su cocina otra vez e invitarlos a la mina. Bienvenidos todos a Judy Rincón Boricua, tu canal favorito. Hoy les tengo unos camarones en salsa con leche de coco, pero delicioso. Así que vamos, hoy sí que comemos rico. Y aquí estamos. Por supuesto, aquí tengo dos libras de camarones. Yo le voy a quitar la colita, ya están precocidos. Yo le voy a quitar la colita, ustedes se lo pueden dejar a su gusto si quieren. Vamos a necesitar un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla entera grande. Necesitaremos media barra de mantequilla, pero la otra la vamos a utilizar después. Aquí tengo cebollín quitadito en pedacitos. También lo usamos para lo último. una cucharadita de sal. Tres ajos bien machacaditos. Media cucharadita de salsa en pasta. Un poquitito nada más. No queremos que los camarones agarren mucho sabor a salsa. Aquí tengo cilantro, esto para lo último. Y aquí tengo sazón. Una cucharadita de sazón de mariscos. Mariscos, aquí está. Se llama season seafood season. Entonces aquí tengo media cucharadita de sazón. Entonces aceite. Un chorrito de... No, déjame ver. Yo creo que dos cucharadas de aceite. Dos. Aquí tengo orecaitos, por supuesto que siempre le ponemos nuestros toquecitos. Vamos, si lo quieres picocito, lo vamos a utilizar tabasco. O si no, simplemente pues le echas el pique. Boricua, que ya sabes. Mira que rico está. Que ya sabes. Esto es al final. Esto es al final. Necesitamos media taza de leche de coco porque los camarones y el coco, el leche de coco, estos son los actores principales. Y creo que lo dije todo. Los camarones y vino blanco. Voy a utilizar vino blanco. Ok. Así que dicho todo, vamos ahora a picar los pimientos, la cebolla y quitarle, lavar bien en los camarones y quitarle los rabitos. Y aquí tenemos nuestra cebolla y nuestros pimientos picaditos en las quitas. Así. Y nuestros camarones lavaditos y sin la colita. Así que simplemente lo vamos a sazonar con el sazón de mariscos que yo le dije. Así. Para que vaya cogiendo todo su sabor. Y déjame menearlo aquí. Aquí lo meneamos. Y luego le echamos un chorrito de jugo de limón. Aquí vamos. Aquí vamos. Un chorrito de jugo de limón. Así. Que está más seco que nada. Para que ustedes se lo echan. Y lo meneamos otra vez. Y bien, aquí tenemos. Ponemos a calentar nuestro sartén. Y le echamos, cuando esté caliente, le echamos el aceite a dos cucharadas. Entonces, esto va a ayudar. Después vamos a necesitar otro poquito de aceite. Esto va a ayudar para que no se queme la mantequilla. Entonces, vamos a utilizar la mitad de esta barrita. Ahí está. Y la vamos a derretir. Cuando esté bien derretida, bajamos el fuego y echamos nuestros camarones. Qué rico. Vamos a echar también el ajo. Que ya está. Es barata ahí. Y vamos a dejar que se cocine por dos minutitos nada más. ¿Ok? Así. Dos minutitos. Ya cuando ven que está hirviendo, ustedes cogen y los retiran. ¿Ok? Esto está quedando pero exquisito. Huele delicioso. Y en esta salsa deliciosa que está aquí, vamos a subirle el fuego. Este, vamos a echar ahora la media cucharadita de salsa en pasta. Ajá. Para que la podamos, este, diluir aquí con este caldito. Ajá. Y no sé si les dije media cucharadita de parsley. Este es parsley seco. ¿Ok? Ajá. Porque esto le va a dar un saborcito. Y así seguimos hasta que esta patita salsa pasta se diluya. ¿Ves? Entonces, rapidito vamos a echar la cebolla, los pimientos rojos, los pimientos verdes. Para que vayan cocinándose hasta que la cebolla esté como cristalizada. Ahí es que vamos a dejar esto en fuego mediano alto. Como el número 7. ¿Ok? Hasta que esté cristalizada la cebolla. Eso es cuestión de cuatro minutitos o cinco. Entonces, ya que está hirviendo como tres o cuatro minutitos, usted hace un huequito en el medio y le echa su como menos de media taza de vino blanco. Después yo le echo, le digo, cuanta cantidad exacta. Así va. Y lo dejamos que hierva agarre todo el sabor. El vino le da una exquisitez tremenda. Y anyway, el alcohol se evapora. Solamente queda el toque, el sabor. Que si ustedes se lo van a comer en los restaurantes, esta comida les cuesta. Así que vamos a dejar que se evapore un poco. Ya que ven que la cebolla está cristalizada, mira que ya se puede mover, pero todavía está crocante. Este le vamos a colocar los camarones. Miren esto. Qué hermosura. Y entonces le vamos a rociar la leche de coco. Miren, miren qué maravilla. No, si no te digo yo. Esto va a estar pero de chupete. Lo meneamos. Le va a agarrar el sabor de coco. Esa crema, esa textura que es cremosa, que le va a dar la leche de coco. Entonces le rociamos un poco, media cucharadita de sazón o media cucharadita de aceite de achiote. Se le va a dar un colorcito que no sea tan oscuro, pero sí suave. Como tirando a orange, a chinita. Puerto Rico me decimos china, pero es naranja. Color naranja. Así. Y la sal. Aquí le rociamos. Así. Después ustedes lo prueban y saben si le tienen que echar más o menos. Lo meneamos. Porque después que le echamos los camarones, ya esto está como quien dice. No se puede dejar cocinar mucho. No se puede dejar mucho. Dejemos el cilantro. Esto le da un toquecito a los camarones. Un aroma pero exquisito. Y entonces, ¿ves? Que no puede faltar, yo digo camarones, rápido en mi mente viene el cilantro acompañándolo. Y miren qué exquisit es y qué locura de salsa con la leche de coco. Mira. Esto es, olvídate un tiro porque es que hoy estamos celebrando. Ya mismo le digo, ¿qué? Aquí. Un minutito. Y se queda así. Cilantro. Miren qué belleza. Ahora es el momento de probarlo. Y saber si ustedes le pueden echar más o menos, para ponerle salpimentar, este delicioso camarones con leche de coco. Ahora después de un minutito le hecha el cebollín picadito. No está hermoso. Esto, olvidad, esto enamora. Esto enamora. Y es tan sencillo, ¿verdad que era sencillo? Riquísimo. Para el que le gusta picocito, porque todavía no sabe, le echa este tabasco. Un poquito por acá, un poquito por allá. O si no, no le eche y que le echen las personas según le guste. Esto está pero delicioso. Miren. Ay, le dio un olor exquisito. Y el colorido es espectacular. Miren, y se los acerco. Miren esto. Exquisito, ¿verdad? A ustedes lo emplatan como ustedes deseen. Y bien, mi amigo, ya mismo cogemos el emplatado. Sí, señor, porque ya está todo. Eso fue tan rapidito que, miren, vamos a dar un saludito para que no se me duele. Rapidito, rapidito. Este, vamos a dar un saludo a José Luis Rodríguez Pérez y a su madre, a Chef Mike, o el Chef Mike que me mandó saludos en los mensajes del canal. Él es de Mike Magic. Ese es el Chef. Saluditos de esta borigua. Jack Hawk, a Beray 123, a Rosy Ribosredi de San Diego, a Isabel Rivera de Puerto Rico Cortito. Les mando un beso bien grande, bien grande y un abrazo bien caluroso. Ay, mejor fresquito porque están haciendo unos calores terribles. Bueno, aquí vamos a la celebración. Ya les tengo una pero bien grande. Primero que nada, me buscan en Instagram, aquí, que mi hijo lo va, mi madre ya lo va a poner aquí, mi mito. Este, Instagram, también saben que tengo el Facebook de Judith Colón. Me buscan por Judith Colón, de los seguidores de YouTube, del canal. Y también busquen ya el libro en Amazon, el libro este, electrónico en Amazon. Y aquí también, mi manager les va a dejar toda la información de esto ahora y al final. Así que, ya saben, ya pueden conseguir, número uno, libro, ahora está por Amazon electrónico, pero luego lo tenemos en físico, cualquier cosa, yo les he de avisar. Apurecen, así que vamos rapidito al emplatado. ¿Qué te parece? Simplemente lo vamos a emplatar con lo que ustedes quieran. Pero yo les aconsejo que lo hagan con un delicioso arrocito blanco y unos tostoncitos, miren. Pero exquisito. Y aquí lo ponemos con su caldito y sus pimientos rojos y verdes. Esto les va a fascinar a cualquiera. Y como estamos celebrando el libro y muchas otras cosas, más la vida, hay que celebrar la vida. Ay, miren, no le hagan caso a nadie, sean felices. Y aquí está, miren, qué delicioso, emplatado con sus camarones con leche de coco. Simplemente así. Le llenas una vasijita y le pones su tostoncito alrededor. Y sin más ni más, me despido, mis amores, dándoles las mejores gracias por lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias a ustedes por tanto amor y tanto cariño. Espero que les haya gustado esta receta porque está de, es que había que hacer algo así para celebrar el libro, ¿verdad? Pues anyway, los quiero mucho. Y ya saben que toda la información la van a encontrar aquí para ustedes también en el P.O. Box donde me pueden escribir. Los quiero mucho. Y si les gustó, pónganle el like dedito arriba. Compartan, suscríbete, compártanla mucho para que así subamos de miembros, de seguidores. Y si les gustó, y ya saben. Suscríbanse, que es lo bien importante. Los quiero mucho, compren el libro. Los amo. Hasta la próxima. Camarones con leche de coco.